La hipertricosis es una enfermedad muy rara. Desde la edad media a la fecha se han registrado poco más de 50 casos en el mundo. Quien la padece le crecen vellos en todo el cuerpo, salvo en las palmas de los pies y manos. Uno de estos raros casos fue documentado por Eva Aritgis para la película Chuy, el hombre lobo. De niño en mi pueblo de Loreto, Zacatecas, me decían el lobito. Ahora me dicen el hombre lobo. Me interesan mucho los temas un poco como surrealistas, fantásticos, inusuales. Y me gusta contar la historia de personajes que son como personajes extraordinarios en situaciones comunes y corrientes, cotidianas. Mucho cine de Hollywood es lo opuesto, gente normal en situaciones extraordinarias. A mí me interesa un poco lo opuesto, y bueno, darles voz a comunidades marginalizadas. El filme tiene como protagonista a Jesús Fajardo, pero a lo largo de este documental aparecen otros 13 familiares de Chuy que padecen la misma condición y que viven diferentes dramas. La gente, yo creo que les va a ayudar a cambiar un poco la idea que tiene mucha gente sobre nosotros. En realidad somos personas como cualquier otra y lo único mal que padecemos es tener el rostro cubierto de vello, ¿no? Durante tres años, Eva Aritgis siguió de cerca la vida de Jesús y justo cuando el protagonista cerró un ciclo de su vida, ella también decidió dar por terminada la filmación del documental. Empezamos con él en el Estado de México trabajando en un taller de carpintería, luego nos fuimos con él a Inglaterra que estaba con un circo, luego regresó al Estado de México con su familia pero hubo problemas y luego él acabó otra vez en Zacatecas ya con su familia original, ¿no? Me gusta ser el hombre lobo para los diferentes circos que he trabajado. Chuy, el hombre lobo es una película que fácilmente pudo caer en el amarillismo. En cambio, la directora nos muestra un retrato íntimo de un personaje que al igual que todos los miembros de su familia han sufrido discriminación, insultos y desprecio. No obstante, todos los días luchan por tener una vida digna. Noticias 22, Julio López No le veo nada de extraño.